Bueno, pues buenas tardes ya, son las 12 y 5. Gracias por acudir a una nueva llamada y convocatoria del Partido Popular de Antequera. Hemos tenido que, bueno, pues, alterar un poco la hora de la convocatoria, pues, bueno, en deferencia a Casiac, que no sabíamos exactamente… Sabíamos que iba a dar una rueda de presa, pero no sabíamos ni el día ni la hora, si es por una asociación o una, en este caso, la Confederación de Asociaciones Antequera, pues, el Partido Popular siempre les va a ceder el sitio y el honor, en este caso, les quepa a ustedes la menor duda. Nosotros vamos a seguir hablando en esa… como una continuación de lo que ha hecho hoy Casiac, que ha hecho una evaluación del decálogo que presentó en el año 2007. Ya veremos y nos enteraremos cómo ha sido evaluado él mismo. Y nosotros, desde el Partido Popular, vamos a empezar o vamos a continuar, mejor dicho, con este breve paréntesis de la Semana Santa, en la cual, bueno, pues, hemos dejado a los medios de comunicación, pues, un poco más pendientes de otros temas, en este caso, pues, de lo que supone la Semana Santa, y ya retomamos directamente, pues, toda la actividad que habíamos mantenido, creemos, de una manera bastante aceptable antes de este paréntesis, como digo, de la Semana Santa. Hoy me acompaña, pues, Pepe Luque, que es el responsable de la candidatura en todo lo que supone la concejalía, que anunció ya el Partido Popular, referente a familia, asuntos sociales y también a salud. Yo ya lo dije en la presentación de la candidatura el pasado 18 de marzo para el Partido Popular de Antequera, para la candidatura del Partido Popular de Antequera y para mí, personalmente, como candidato del Partido Popular, es un honor que el doctor José Luque Jaime, que es mi amigo Pepe Luque, pues, acompañe y tenga un papel y una posición privilegiada y primordial en esta candidatura ganadora del Partido Popular en esta candidatura ganadora del Partido Popular de Antequera. Hablar de Pepe Luque y de sus valores y de su labor, en este caso, desprendida en todo lo que supone la defensa de los valores y la lucha por los más desfavorecidos, en este caso, y por las personas que lo pasan mal en nuestra ciudad, pues, escapa a toda duda, porque de sobra es conocido y no tengo que ser yo el que lo ponga otra vez en valor esta función que hace. Todos los antequeranos lo conocen, todos los antequeranos saben perfectamente cuál es su labor en Cáritas, cuál es su labor en el servicio de urgencia del Hospital Comarcal de Antequera, cuál es su labor, o cuál sigue siendo su labor en la asociación de padre y madre del Colegio Nuestra Señora de la Victoria, cuál es su labor en las asociaciones y en los movimientos de defensa de la vida que cada mes nos hace llegar esa manifestación y esa concentración para recordarnos que hay situaciones que debemos rechazar de plano y de pleno. Y por eso, para mí, como digo, es un orgullo, una satisfacción y un honor que Pepe esté hoy a mi lado, que Pepe acompañe en un lugar primordial la candidatura del Partido Popular de Antequera y que sea el que se va a ocupar de todas las cuestiones relativas a las familias, a los asuntos sociales y a la salud que va a llevar a cabo el Partido Popular de Antequera, si Dios quiere, y los antequeranos dan la confianza dentro de un Gobierno municipal popular en el Ayuntamiento de Antequera. Yo, sin más, le doy la palabra porque va a ser él el que os haga llegar cuáles son las principales propuestas en toda esta materia. En el año 1900, con Salvador González García, se inicia una de las dinastías de grandes plateros antegranos que se crearon hace siglos con grandes obras para iglesias y cofradías o para particulares. Continuador de esa saga fue Pedro González Bermúdez, hoy Pedro González Eijos, donde su nieta Blanca María Alarcón González continúa la dinastía ofreciéndole toda clase de trabajos artesanos en plata y al mismo tiempo joyería, artículos de regalo exclusivos y leales para estas fechas, con precios ajustadísimos y una calidad y belleza contrastados. Venga y compruébelo sin compromiso o visite nuestra página web. Desde 1900 a su servicio, Pedro González Eijos, en calle Lucena 26, Antequera. Bien, pues gracias por las palabras. La amistad evidentemente es patente, por lo bien que Manolo habla de mí. De todas formas, sí es cierto que desde el Partido Popular se ha hecho la apuesta por la creación de esta nueva concejalía. Una concejalía amplia, pero pensamos que además muy integrada porque es fundamental y necesario que se unifiquen los esfuerzos en vez de estar divididos. Nosotros y el Partido Popular pensamos que la familia es y ha sido siempre y seguirá siendo la base, la base de la sociedad. Es fundamental porque permite normalizar, permite una convivencia integrada entre distintas áreas de edad, problemas familiares, laborales y demás. Y además porque también esa base es la que permite que nuestra sociedad siga cohesionada. Y sigue cohesionada por muchas razones. Todos sabemos que la familia desarrolla una labor a la sociedad y desde un punto de vista sobre todo gratuito, que la sociedad nunca puede devolver ni nunca podrá devolver. Es decir, nuestra sociedad está en deuda con la familia, con todo lo que es capaz de hacer, ya sea en el cuidado de ancianos, cuidado de enfermos, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, la familia es básico y hay que apoyarla. De ahí la creación de esta concejalía. Además, también se han integrado los servicios sociales, puesto que pensamos que toda la problemática social que pueda estar repercutiendo, repercute directamente en la familia. Si se apoya a la familia, se podrá afrontar de mejor forma todas las eventualidades y todos los problemas que, evidentemente, nuestra sociedad y nuestra situación, tanto económica y demás, está sufriendo y están sufriendo todos los antequeranos en general. Unos en más medida que otros, por supuesto. Bien, pues, dentro de la concejalía, dentro de los tres apartados, yo solo quiero hacer un pequeño punteo, como saldrá también en el programa electoral, sobre las cosas que pienso sean un poco más destacables. Y, por supuesto, ahora las dudas que queráis, las aclaraciones, pues las haremos. Sabéis que es un compromiso dentro de esta área el que ya adoptó Manolo Barón, en representación y como candidato a la alcaldía, la construcción y la puesta en marcha de una residencia de ancianos en el antiguo hospital San Juan de Río. También una de las cosas, pensamos, que va a ser punta de lanza, va a ser el plan de emergencia social, con vista a que actúe de forma inmediata ante las situaciones críticas de las distintas familias en Antequera. También se dotará a la ciudad de un punto de encuentro familiar, es decir, es una oficina, un apartado, donde se podrá pedir asesoramiento, ayuda, colaboración, tanto a situaciones familiares en general, desde la mediación familiar, como también para el asesoramiento y demás a viudos, a temas de separaciones, divorcios, etc. También se va a crear un nuevo beneficio y se va a potenciar, sobre todo, las bonificaciones fiscales y demás para todas las familias, familias numerosas, familias con miembros con discapacidad, monoparentales, en fin, todas las distintas situaciones que tenemos en nuestra realidad social y que se intentan afrontar. ¿Por qué? Porque lo que se pretende, sobre todo, es adecuar las bonificaciones, las tasas y demás a la realidad social, para que cada familia, según su situación, socioeconómico, laboral, etc., pueda tener adecuadas todas las cargas, así como los beneficios que desde el ayuntamiento se les pueda ofrecer en beneficio, como os decimos, de todo. Hay también, lógicamente, en el área de las personas mayores, pues se quiere también seguir fomentando y relanzando lo que es toda la atención a las personas mayores en general, tanto a los mayores en soledad, como también lo que sea desde el punto de vista de ayuda a domicilio, y también tema de vacaciones mayores, transistencia, en todo lo que nosotros podamos colaborar y mejorar, evidentemente vamos a intentar beneficiarnos. Desde el punto de vista también de las familias que estén incursas en temas de adopción, también queremos facilitar el acogimiento familiar, la convivencia normalizada, y todo eso a través de la consejalía, principalmente desde el área de familia. Para ya enfocar un poco más del área de servicios sociales y demás, pues se quiere crear todo un servicio, por decirlo así, de apoyo a las personas con discapacidad y a las familias que necesiten apoyo para la integración, tanto por enfermedad mental, sensorial o física. Queremos que todas las personas que tengan una especial dependencia puedan tener acceso más rápido con nuestra colaboración a todas las prestaciones y ayudas sociales y que podamos facilitarles. Queremos que no se encuentre en ningún momento nadie solo, sí que pueda contar con la ayuda de su ayuntamiento. Y, bueno, pues también a la hora de personas con exclusión social, también se va a crear un servicio, dentro de estos servicios se va a crear un apartado concreto para intentar evitar toda la problemática de exclusión social. Desde el punto de vista de salud, bueno, las competencias municipales están relativamente mermadas, en el sentido de que casi todas, lógicamente, las tiene el servicio de salud, pero nosotros sí vamos a mediar por intentar mejorar los servicios que en nuestro municipio se dan y que pensamos que son mejorables, evidentemente, aunque no sean a competencia directa, pero sí poniendo de nuestra parte todos los medios, toda la asesoría y la ayuda y demás, para que, así como las gestiones necesarias, para que se potencie la mejora de esos servicios. Sabéis que para nuestro municipio corresponden al menos dos centros de salud, que están ahora mismo agrupados en un mismo edificio, porque el otro está por remodelar, que se pretende intentar que sea la remodelación lo más pronta y mejor posible, así como también intentaremos que, dado las características de nuestro municipio, de población muy dispersa, y a la hora de que la llegada de los servicios sanitarios a los distintos puntos es más difícil por el hecho de esa dispersión, intentaremos también mediar para que se mejore todo lo posible, de forma que no por el hecho de vivir en una zona dispersa tengan más dificultad al acceso sanitario, sobre todo en las situaciones críticas o en las situaciones de dificultad. Bien, yo no sé si, por matizar, yo no quiero haceros mucho, ya viene también luego el programa un poco reducido, creo que es, a grosso modo, y muy como es el programa nuestro. Y si queréis alguna aclaración, que algún punto o algo comentemos. ¿La manera de asociar cómo lo iba a llegar a hablar? Eso está para desarrollar, y la misión principal que tiene el plan de emergencia es estar muy cercanos para, en cuanto se detecte cualquier problema, de la índole que sea, dentro de una familia pueda actuar inmediatamente. Según las características, lógicamente, de la problemática de esa familia, ya sea desde el punto de vista económico, social, de cualquier tipo de desacuerdos, violencia, en fin, etcétera, etcétera, poner en marcha todos los dispositivos para que esa situación sea cuanto antes controlada y resuelta. Como muy bien dice Pepe, ese plan de emergencia social actuaría e incidiría en esos momentos cruciales de cualquier familia que necesitara, dependiendo de una necesidad económica, una necesidad de asistencia, no tiene por qué ser todo económico, puede ser cualquier, pero actuar es de emergencia. Cuando se habla, ya relativizamos demasiado los vocablos y utilizamos plan de emergencia, en este caso, nosotros…, esto es una propuesta que hizo el Partido Popular incluso en moción, y nos dijeron que ya el Gobierno municipal, el equipo de Gobierno municipal, tenía un plan de emergencia social establecido. Bien, un plan de emergencia, el Partido Popular entiende que es un plan que está dotado presupuestariamente, que está dotado técnicamente y con unos servicios adecuados y rápidos que actúen de emergencia. Pero, por ejemplo, yo, para ilustrarle, le voy a hablar de un ejemplo claro que todos conocemos. Saben ustedes que hubo una vivienda social en la avenida de la estación que se quemó hace dos meses y medio. Bien, ayer pude yo hablar otra vez con la propietaria. Todavía, después de dos meses y medio, la vivienda sigue en las mismas circunstancias. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada. Eso no es emergencia. Eso podrá ser un plan de actuación. Desde luego, urgente no es. Y de emergencia todavía menos. ¿Por qué? Porque la emergencia que dura más de dos meses automáticamente ya no es emergencia. Se convierte en otra cosa. Es decir, un plan de emergencia es eso, un plan de emergencia. Que tenga una dotación presupuestaria que, si se necesita, ojalá no, pero si se necesita, esté ahí los recursos necesarios para poder hacerse cargo de ellos. Y si se va agotando porque las emergencias son mayores, pues en las sucesivas modificaciones presupuestarias que se permite la ley a un ayuntamiento, pues habrá que ir dotando con esas partidas, aminorando una serie de partidas que se tengan en el presupuesto y aumentarlas. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a que el equipo de Gobierno socialista modifique presupuestariamente los presupuestos cada vez que quiere. Recuerdo que se aprobaron una vez en mayo los presupuestos y en junio vino la primera modificación del presupuesto. Eso no es serio. Pero si se modifica por una actuación coherente y una actuación necesaria, eso todo el mundo lo va a entender. Todo el mundo lo va a entender. Eso no es que estén mal hechos los presupuestos. No estarían mal hechos, sino que la situación desemboca en una modificación. Otra cosa es lo que ocurre con el Partido Socialista, que los presupuestos están mal hechos y se modifican porque se van creando unas necesidades que ellos mismos se crean, no que la sociedad las cree, ¿no? ¿Hay algo de la manera de la igualdad actualmente? ¿Eso no va a ser ya de la empresa que no se está? No. Sí. La residencia de San Juan de Dios por el Partido Popular es una prioridad de primer orden. Una prioridad de primer orden. Y trabajaríamos desde el primer día para lograrlo. ¿Algo más? ¿Puede decir el nombre de la compañería? Familia, asuntos sociales y salud. Familia lo engloba todo, ¿eh? Hombres, mujeres, adolescentes, mayores, personas en soledad, discapacitados, porque todos son familia. Da igual la familia que sea, ¿eh? Una familia monoparental, una familia… Da igual. Nosotros con el término familia englobamos a todas familias. ¿Qué hace? ¿Se acuerda? ¿La residencia de San Juan de Dios tiene que estar para qué tipo de negociación sería? ¿Es decir, si tenemos un detenimiento? ¿Es decir, si tenemos un detenimiento o… Vamos a ver. Eso sería cuestión de ir viéndolo con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero nosotros creemos que tiene que ser una residencia que oferte todas las posibilidades de personas necesitadas. Es decir, aquí no podemos ser… Es decir, yo se lo decía a Pepe y Pepe me lo decía a mí y cada vez que hemos ido a alguna reunión con la asociación le hemos dicho. Para nosotros, nosotros tenemos un norte, en este caso, un punto de vista que nos basamos en este programa electoral y en nuestro equipo, en nuestra forma de gobernar. Son las personas. Es decir, todo gira alrededor de las personas. Si nosotros estamos hablando de residencia de San Juan de Dios, va a ir dirigida a las personas. ¿Qué personas? Las personas que los necesiten. Es decir, tendrá que prever personas mayores, personas muy dependientes, personas menos dependientes, personas a lo mejor que no tienen ninguna dependencia, pero están solas y necesitan una residencia para vivir, se puede decir. ¿Cuáles son las condiciones de uso de esas residencias? Las que establezca la ley, lógicamente. Habrá plazas concertadas, habrá plazas gratuitas, incluso habrá plazas que, lógicamente, hay personas que a lo mejor tienen una pensión lo suficientemente cuantiosa para poder aportar y ayudar a más sostenimiento y mantenimiento de esas residencias. Claro que sí. Es decir, aquí no vamos a dar duro a cuatro personas como residentes igualmente, pero la atención a las personas, por supuesto que sí. Eso tiene que ser prioritario y ahí se va a pasar. Hay que pensar que una residencia no tiene por qué ser excluyente, es decir, no tiene por qué ser solo de asistido, solo de válido y demás, sino todo lo contrario. Y más con la ventaja de estar en el centro de la ciudad, se puede aunar todo, incluso que tuviera unas plazas de día. Es decir, para personas que irían por la mañana, tendrían su asistencia, volverían por la tarde, ¿entiendes? Dice que la verdad que compaginar es cualquier cosa. Como bien dice Manolo, el tema está en intentar conveniar el mayor número de plazas con el mayor número de prestaciones para que tenga cabida todo el mundo, que no tenga que ser exclusivamente para personas absolutamente muy limitadas con mucho problema, que también, sino para todo, hay cabida de todo. Habrá personas que necesitarán cuidado absolutamente para todo, porque postrarán por su limitación, postrarán posiblemente en cama y necesiten unos cuidados muy específicos, y otros que a lo mejor lo que necesiten, pues ya que vienen, no sé, desde el desayuno, su almuerzo, su lectura, su eso, su paseo, su excursión, por eso le digo. Conveniarse como tal lo que se vea, se puede preparar todo, eso es cierto. ¿Les consta que hay nada más, no? Sí. Vamos a ver, el discurso del Partido Socialista es que no hay demanda, no hay demanda porque no hay oferta. Vamos a ver, eso es así, ¿eh? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Discutimos hoy o nos planteamos hoy la necesidad o no de que en Antequera, o en cualquier población, localidad de Andaluz o de Española, ¿es necesario tener plazas de educación infantil, por ejemplo, de cero a tres años, de tres a seis años? O sea, ya no se lo plantea nadie, ¿verdad que no? Es decir, estaríamos diciendo, bueno, hace veinte años, veinte o veinticinco años, pues a lo mejor eso se discutía. Es decir, no había una necesidad de construcción de guarderías, por ejemplo, ¿no? Eso hoy ya no tiene discusión. Depende de los presupuestos, depende de los recursos, pero si existen los presupuestos y existen los recursos, se invierte y se construye en guarderías. ¿Para qué? Para que nuestros pequeños estén atendidos, hagan una sociabilidad. Eso es capaz, el que quiera, hay madres que lógicamente no lleven al niño a la guardería y están en todo su derecho. Bien, bueno, pues lo mismo que ahora ya nos planteamos, que eso está fuera de toda discusión, tenemos que prever que dentro de veinte o veinticinco años la actuación y la gestión y la atención a las personas mayores va a ser una necesidad idéntica que a los menores. Vamos a poner la base para que cuando eso ya no se plante, ya en Antequera lo tengamos hecho. ¿Por qué? Porque las personas mayores van a necesitar, y cada día más, porque cada día somos más longevos, vamos a necesitar más cuidados. Y los asuntos sociales, en este caso, la atención a las personas en todos estos tramos de edad, que son los primeros años de la vida o los últimos años de la vida, va a ser un derecho prioritario de aquí a veinte o veinticinco años. Si nosotros tenemos las bases ahora, cuando llegue esa necesidad, que ya la es, que ya la es, pero que todavía a lo mejor no se tiene demasiado asumida, nosotros ya tendremos los deberes hechos. Y eso es lo que quiere el Partido Popular, que esas atenciones a las personas estén cubiertas. Y dinero hay, seguro, para atender a las personas en materia de educación, en materia de sanidad y en materia de asuntos sociales, la sociedad andaluza, antegrana y española, tiene dinero. Lo que pasa es que hay que saber gestionarlo y administrarlo bien. Pero esos tres pilares sociales, educación, sanidad y atención a las personas, ¿qué sociedad moderna se puede decir que es moderna si no tiene cubiertos esos tres pilares? Hablaba usted de la necesidad de un segundo centro de salud y que van a usar por la realización. ¿Considera usted también en su papel de médico, me imagino que lo usted era más a mano, la necesidad de incorporar nuevas carteras de especialidades médicas en el hospital? ¿También los conceptos? ¿Cuáles creencias pueden ser estas mujeres, si a las de las que se necesitan? Aparte de lo que está contemplado ahora mismo, como la asistencia primaria, es decir, los centros conocidos como centros de salud, que efectivamente por población y por necesidad tendríamos que tener dos, que os digo que ahora mismo están en el mismo centro acumulado, pues aparte de eso, dentro de las especialidades, las que nosotros hemos visto más demandadas hasta ahora y que posiblemente serían prácticamente básicas, pues son neurología, alergología y ya dentro de esas dos, porque nos planteaban también desde la demanda social el tema un poco pediatría de mano. La verdad que el sistema y el servicio de pediatría sí está cubierto, lo único que sí que habría que hacerlo más accesible también a la población, pero sí lo tenemos como cubierto. Y otra de las ramas que sabéis que por distintas patologías muy comunes habría también que intentar dotar más es la reumatología, por aquello de que, así dicho, suena un poco extraño, pero es cierto que gran cantidad de patologías, como por ejemplo la tan famosa ahora, digo famosa porque ha surgido después de muchos años sin diagnosticarse correctamente, como la fibromialgia, como los problemas degenerativos, en articulares y demás, que a medida que, como bien decía Manolo, vamos aumentando en edad, van apareciendo esos temas degenerativos. Entonces, son tal vez las tres especialidades que no están actualmente en la cartera y que posiblemente pensamos que sean las más necesarias por el amplio demanda y el amplio servicio que podría dar. ¿Están específicas en la hospital? No están. Están cubiertas por otra especialidad, que es medicina interna, que no es una especialidad específica en ellas, que es la que se está haciendo cargo ahora mismo de todas esas especialidades que no están incluidas dentro de la cartera. Evidentemente, la medicina interna hace una función extraordinaria y sigue siendo útil, pero también, al igual que dentro de la medicina interna se incorporó ya hace mucho tiempo digestivo, cardiología y demás, pues haría falta ir incorporando neurología, la alergología, porque todos conocen a alguien con algún problema alérgico y que está en una cola esperando a poder hacer su prueba y su diagnóstico, que la verdad es que es muy demandada, y la reumatología, por lo que les comento, que hay muchos procesos que incluso traumatología, sin ser su rama específica, muchas veces está incluso intentando asumir, porque muchas de estas patologías de tipo reumatológico, degenerativo, terminan necesitando a lo mejor alguna prótesis o alguna corrección quirúrgica que lo hace traumatología, pero no es su rama específica, por decirlo así. ¿Es la reumatología en el centro de salud? ¿Es la reumatología en el centro de salud? A través del hospital, a través del hospital, sería el centro, las especialidades se contemplarían prácticamente todas, como están haciéndose a través del hospital, y lo que sí es que los dos centros de salud atenderían toda la patología y tendrían mucho más acceso y facilidad para llegar a esas especialidades. Y debería hacerlo más fácil. Efectivamente. También nos preocupa un tema que también lo hemos visto en muchas reuniones, que es todo el mundo de las personas con diabetes, que es importante también que la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud tenga en cuenta y a través de la endocrinología que tiene muchísimas dificultades a la hora en el hospital de Antequera de acceder a eso. Sobre todo lo dirigido fundamentalmente a las personas, a los niños que empiezan con la diabetes y que realmente pues tienen esa atención que está cubierta, pero no está completamente cubierta. Y hay que pensar que además el endocrinólogo no solamente una gran patología y muy numerosa, por desgracia, como bien dice Manolo, que es la diabetes, sino que además es normalmente quien hace diagnóstico, tratamiento y demás de casi todo el resto de la patología, llamemos del tiroides que se dice popularmente, los hipohipertiroidismos, de los problemas adrenales, de los problemas de fallos de otro tipo de hormonas, los trastornos de tipo de obesidad, vello y demás en la mujer, consecuencia de trastornos hormonales también del área ginecológica, en fin. La verdad es que es una especialidad que muchas veces se piensa o nos la presentan como, bueno, para la población que hay y para los casos no es tan necesario, pero la verdad es que no es solo, que ya no son pocos los casos de patología del tipo de diabetes y demás, sino de todo el resto, la endocrinología tiene un campo amplio.